El tráiler provocó gran caos y movilización al tirar su carga sobre la avenida Fidel Velázquez. Por fortuna, solo se reportaron daños materiales. Largas filas de vehículos y gran movilización de unidades de auxilio generó la caída de carga de un tráiler que circulaba sobre avenida Fidel Velázquez. Los hechos se registraron cerca de las 14.30 horas en dirección al poniente, frente a Ciudad Universitaria. De acuerdo a Miguel Cantú, conductor del tráiler con razón social Corsa, él conducía hacia uno de los patios de la empresa, cuando de manera sorpresiva la carga del tráiler cayó sobre la carpeta asfáltica. Fueron tres contrapesos de 10 toneladas de peso cada uno, los que alarmaron a automovilistas que circulaban detrás del tráiler. La misma compañía de grúas está haciendo cargo de las maniobras. Vamos a retirar todo lo que está obstruyendo la vialidad y directamente se va a recarpetear otra vez para que quede limpio. Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas, solo daños considerables en la carpeta asfáltica, como tres profundos boquetes que fueron rellenados con arena de manera provisional. La vialidad de la zona quedó restringida en su totalidad por un tramo cercano a los 40 minutos. Posteriormente, elementos de vialidad y tránsito de San Nicolás abrieron dos carriles. Elementos de bomberos y Protección Civil Municipal atendieron rápido al llamado, debido a que en el momento del accidente combatían un conato de incendio registrado en la parte del motor del automóvil de la madre de un estudiante, quien se encontraba estacionada al interior del campus universitario. Con imágenes de José Franco, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.